Para los amantes de la rica chicha, esto dice, escúchelo mi amor, ese grito chica La herida ¿Cómo dice? Que llevo en mi pecho, por esa cholita Que no me ha querido Y arriba la mano todos juntos Palmas arriba, la mano arriba, las palmas arriba Señoras y señores, gracias a Lian Producciones Hoy en Fría y el Baza, por el resto del Perú, cierra boquita, señores Ay amor, para ti con cariño Esta herida que tengo Señoras y señores, aquí está el escenario Los hermanos machaca, José y Persi Y su grupo internacional La, 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 la furia La, 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 la furia La, la, la furia ¿Quién? Hermanos machaca Persi Persi José Unido con el corazón Eso, eso, eso La herida La herida Que llevo en mi pecho, por una cholita Que no me ha querido La herida Vuelvete así Que sangre en mi pecho, esa herida mortal Que me dejó tu amor Yo quisiera curar esta herida Esta herida que sangre en mi pecho Para así, no seguir sufriendo Para así, no seguir llorando Para así, no seguir sufriendo Para así, no seguir llorando ¿Cómo sale el bajo? Oye Cesarín Oye Waltercita Tichona En la guitarrita Sigue, 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 sigue bailando Sigue, 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 sigue gozando Sigue, 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 sigue bailando Saltando, saltando ¡Hey! ¡Hey! Saltando, saltando ¡Hey! ¡Hey! Saltando, saltando ¡Hey! 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 ¡Sobre que al día de siempre! ¡Doble A! ¡Record! ¡Cumbia de Luz! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Mómente, mómente, mómente! ¡Qué rico de amor! ¡Se ganaron por aquí! ¡Cómo dice! ¡Chica, chica, se ganaron! ¡Chica, se ganaron! ¡Continuamos con la cumbia, señores! ¡Eso! ¡Y este instante me dice! ¿Cómo se llama? ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡A dónde eres? ¡A la misa! ¡A la misa! ¡A la misa temprano! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, Julio! ¡Sabe, sabe la más ropita! ¡A ver! ¡Todo el mundo dice! ¡Las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dímelo, dímelo! ¡La furia! ¡Hey! ¡Oye, mira cómo baila esa chica, mira! ¡Oh, por Dios! ¡Vámonos, cinturas! ¡Vámonos, cargadas! ¡Vámonos, cinturas! ¡Vámonos, cinturas! ¡Hey! Cada que siendo mejor ¡Qué cosa! Cada que se molesta ¡Escúchale, amor! Que se vaya, que se vaya Yo no la voy a robar Que se vaya, que se vaya Yo no la voy a llamar ¡Cómo dice él! ¡Sí! Quizá muchos amores vendrán Quizá muchos mejores ¡Que se vaya! Que se vaya, que se vaya Yo no la voy a llamar Que se largue, que se largue Yo no la pienso ya, mamá ¡Si un amor se va! ¡Déjalo que se vaya, sí o no! ¡Oye, Cesarín! ¡En manos, machaca! ¡Oye, mujer! ¡Lárgate! ¡Salud, salud! ¿Por qué? ¡Por eso! ¡Por ella! Tanto quieres marcharte Tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas Ojalá no me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá no me llames ¿Cómo está la cerveza? ¿Onde? ¿Cómo está la cerveza? ¿Onde? ¿Cómo está la cerveza? ¿Onde? ¡Por qué, chien amor! ¡Sírvete más cerveza! ¡Sírvete más cerveza! ¡Sírvete más cerveza! ¡Sírvete más cerveza! Lía en producciones, y la banda en vivo si o no, este es tu grupo, la furia, y que José Isparci, los hermanos machaca, para que vas, eso, y el grupo más calero levanta la mano, sigue el club, sigue el sol, que arriba la mano es todo el mundo, que arriba la mano es todo el mundo, chicas ese grito fuerte, solo te pido perdón, por mi soledad, una vueltita, una muertecita, una vueltita, ya te lo viste, la furia, ¡Ey! ¿Cómo estás bailando? ¿Cómo estás gozando? ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo estás bailando? ¡Ey! ¡Ey! ¡Los hermanos machajas! Escúchalo Yo no te dije a ti con toda la verdad Escúchame Hace un baño contigo, te pido perdón No quise lastimarte, tu pobre corazón Mucho menos salirte apenas de esto ¡¿Cómo de ser?! Es difícil ser, pero fue imposible Solo quise amarte, eso no es delito Perdón si te fallé, amor compréndeme Un error que cometí, no quisiera perderte ¡Písalo! Perdón si te fallé, amor compréndeme Te necesito junto a mí para poder ser tan feliz Y ahora esta noche, ¿cuántos piden perdón así de corazón? ¡Hacemos los chicos de la furia! ¡Este éxito! ¡La visita y suena! ¡Perdóname! 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 Ahora sí, chicas y chicos ¡Todos juntos! ¡Písale! Perdón si te fallé, amor compréndeme Un error que cometí, no quisiera perderte ¡Písalo! ¡Písalo! Perdón si te fallé, amor compréndeme Te necesito junto a mí para poder ser tan feliz Saltando, saltando, saltando ¡Ey! ¡Ey! Saltando, saltando ¡Ey! ¡Ey! Saltando, saltando ¡Ey! ¡Ey! Y las chicas gritanos ¡Que siga arriba, siga el sabor! ¡Para la costa, sierra y selva! ¡Peste Juliasta! ¡La! ¡Furia! ¡Gracias a Lía! ¡Producciones! ¡Gracias a Lía!